Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video en este bonito canal El dia de hoy como podran ver a mis espaldas me encuentro en el panecillo Uno dice que cuando un lugar lo hizo feliz uno vuelve Pues asi estamos el dia de hoy Hemos regresado aca al panecillo para apreciar esto que es el pesebre mas grande del mundo Y lo tenemos aqui en nuestra capital en el centro histórico de Quito Nos vamos a estar recorriendo un poco como estan las cosas de aqui Esta muy muy chevere esto, esta super luminado, super activo Como pueden ver ademas ya se esta reactivando lo que es aqui el comercio Las comidas estan ya super mas activas de la vez que venimos Que estaba casi al inicio de la pandemia se podría decir Entonces vamos a ver con que nos podemos encontrar Música En mi lado derecho tenemos lo que son los tres reyes magos Aca podemos apreciar lo que es un buey Aqui en el pesebre directamente que es el se podría decir el principal de todo esto Encontramos aqui lo que es el niño Jesús La estrella de Belen obviamente en la parte superior Y en mi lado izquierdo encontramos lo que es José Junto a la virgen del panecillo Bueno gente les comento algo Es que hoy se podría decir que he estado un poco de suerte Porque por la mayoría de veces que he intentado venir aca Son unas seis aproximadamente Ninguna, ninguna, ninguna ha sido exitosa Pero el dia de hoy lo hemos logrado Porque inicio de semana se podría decir Entonces he podido venir aca al panecillo Porque de ahi los otros dias en la parte de abajo Ni siquiera permiten lo que es el acceso Música 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 Gente y miren nada mas que hermosa vista tenemos aqui en la noche El centro histórico Totalmente hermoso Podemos apreciar un poco por la neblina que esta Pero algo se puede ver Miren ahi esta la iglesia de San Francisco San si varios lugares mas Miren amigos que increible esta vista del panecillo Con esos colores Que bacan que se ve en serio Super super chevere La virgen del panecillo tiene en si Siete mil piezas como ya les comentado en el anterior video Cuando vine aca De igual manera esta es una virgen con alas Ademas tambien es mas grande Que el Cristo de Corcovado En rio de Janeiro en Brasil Entonces junto a la virgen del panecillo Nos encontramos aqui con lo que es Jose Miren de igual manera que alto que esta Igual super 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 luminado Gente pues ya hemos llegado aca Al lugar Para pegarnos un rico canelazo Porque en verdad esta haciendo un frio increible Inclusive esta esta neblina Entonces vamos a probar Y tambien porque no averiguar un poco como esta la economia aumentando aqui Por el turismo y por esta fecha Por el turismo y por esta fecha Pues aqui por decirle ahorita hay movimiento como se dice Pero normalmente esto aca es un poco solo ya que por la pandemia y de que se ha prohibido el licor Se ha disminuido mucho la venta de aqui Hoy esta movido para otros dias que verdad que no sube nadie Y si sube sube poco pues Y mas que todo con la gestion de las luces Al prender las luces que empiezan asi pero como si contado Y por lo que la AMT son 40 minutos por carro para estar aca Osea 40 minutos aqui tienen que retirarse Igualito a la parte de atras 40 minutos y lo estan desalobando Y ellos suben por decir 5 se han autorizado a retirar a la gente Hay veces que nos mandan a cerrar Por si ya esta hora mandan a cerrar A veces nos van hasta las 9 Osea no tenemos el objetivo de cierre por la cuestión de la pandemia Mismo la metropolitana Los policias suben y nos mandan a cerrar Y el resto osea Como hay no engraciado esta movido aca Pero lo que es jueves viernes y sábado si se mueve bastante Y los domingos Gente miren Aqui ya tenemos el rico canelazo Vamos a probarlo un poco Que esta haciendo un frio increible Como ya se los mencione Esta super bueno amigos Recomendado Ven aca Disfruten Vean con todas las medidas de bioseguridad Y para que pasen super bacan Bueno gente que bacan haber tenido esta bonita experiencia De haber recorrido el panecillo nocturno En navidad con todas las luminarias Y el pesebre mas grande del mundo Que lo tenemos aqui en la capital Que interesante eso También de otro lado Ver como ya se esta reactivando el turismo Las actividades Del comercio Porque Al momento que yo vine la anterior vez Que era casi como ya se los mencioné Al inicio de la pandemia Estaba totalmente vacio Entonces eso amigos Sin nada mas que decir No olviden que solo se vive una vez Para hoy hemos vuelto mas cunas que nunca